La esperanza de muchas familias de encontrar a sus seres queridos desaparecidos despertó luego de la tragedia ocurrida en Chalchuapa el pasado viernes 7 de mayo. Todo parece como una escena sacada de una película de terror. Y es que Hugo Osorio fue catalogado como un asesino en serie, un psicópata, ya que en el interior de su vivienda, en una fosa clandestina, encontraron más cadáveres, y pareciera que también en un predio frente a su casa, entre estos mujeres, hombres y niños de todas las edades. Sí, que puedan acercarse acá, que aquí viene un fiscal siempre y un investigador de personas desaparecidas a atenderlo, así que pueden venir a dar su aviso acá, que aquí se les va a atender. ¿Tienen que venir con unas fotografías? Sí, pueden traer una fotografía, fecha en que desapareció la víctima y vestimenta, ¿verdad? El lugar donde desapareció, eso es lo importante para nosotros. Este fatal crimen alertó también a muchas personas que llevan años incluso buscando a sus seres queridos que salieron de casa y jamás volvieron, así como también muchos de la zona de Chalchuapa, entre estos Don Juan Azenón, de 85 años, que no se sabe nada de él desde el 13 de agosto del 2020. También de Gabriela Ortiz, desde el pasado 13 de abril no se tiene ninguna pista de ella. También podemos mencionar a Martín Chafoya, que desapareció el 23 de octubre del 2020. También es el caso de Rina Graciela Aguirre, la joven de 16 años, que partió un día de su vivienda en Ciudad Real para presentarse a su primer día de trabajo y no volvió. Pues que habemos muchas madres sufriendo y no sabemos si nuestros familiares puedan estar ahí también, ¿verdad? Pueden estar en otro lugar, pueden estar vivas, nosotros no sabemos y muchas cosas nos vienen así a la cabeza y ahí estamos sufriendo por el motivo de nuestras familias desaparecidas. Que sean un poco más frecuentes en las investigaciones, que no las dejen al olvido, porque también acuérdense que ellos también tienen una madre de donde han nacido y que recuerden que todas las madres estamos sufriendo con nuestros familiares, ¿verdad? Entonces le pedimos a la autoridad que sean más frecuentes en las investigaciones. Cada día la esperanza continúa de volver a verlos o encontrarlos en cualquier circunstancia. Todos estos antes mencionados son de la zona de Chalchuapa y Santa Ana. Salieron de sus casas rumbo a sus trabajos o a realizar cualquier otra actividad y nunca más supieron de ellos. Cientos de personas se desaparecen en nuestro país. La policía y la fiscalía no dan ninguna pista de ellos y la angustia de sus familiares es saber si los encontrarán vivos o muertos o posiblemente en esta escena del crimen. El Observatorio de Violencia contra las Mujeres de Ormusa plantea que el país se enfrenta datos que nunca se han podido disminuir considerablemente para definir las desapariciones. Las cifras cada día crecen y crecen. Desde el Departamento de la Fiscalía, desde enero del 2020 hasta marzo del 2021, se han recibido un total de 1,091 denuncias relacionadas a los delitos de desaparición de personas y privación de libertad. Y en general, en el mes de mayo, van más de 12 personas desaparecidas. Estoy haciendo hincapié a todos los padres de familia que les pongamos atención a nuestros hijos, más si son señoritas y si son jóvenes. Las redes sociales han venido a destruir, por decir así, a ayudar, pero a la vez a destruir la conducta de muchos jóvenes. Y sumado a eso, el vicio, ¿verdad? Porque yo no le llamo otra cosa, el vicio de los padres de pasar solamente con el teléfono. Y se olvidan, van a otro mundo y se olvidan de sus familias y las señoritas y los jóvenes necesitan atención de un padre. Según dicen, como que el tipo también traía gente de San Salvador, jovencitas de Metro Centro, de todos los sectores de ahí, las cuales contactaba a través de las redes sociales, ¿verdad? Y a través de avisos que ponían en aquel entonces en la televisión, donde decía, por favor, busco pareja, llámeme a este número. Entonces, eso hizo que estas personas cometieran este tipo de hecho. Ante este escalofriante descubrimiento, ahora surge la incógnita en muchas familias, la incertidumbre, el miedo y el dolor de saber si los cuerpos de sus familiares están sepultados en esta vivienda. Allí donde los sueños y el aliento de muchos terminaron a crueldad de la mano del hombre. Este es un informe de Tatiana Corado para Punto Noticias.